¡Yeah! Pues continúo con más de... ¡Hola! ¡The Backyard Divas! Voy a ser ahora a otro personaje de The Backyard Divas. ¡El pequeño Baby King! De este lado. A ver, el reuso. Como todo lo puso aquí. Un montón de dibujos. Va. Continúo para acabar este pack de estos pequeños alimentos. Y comienzo con los ojitos. Siempre va. Muy feliz. ¡Qué aventura ahora nos espera! Pororo vamos afuera. Pororo, pororo. Pororo, pororo. Pororo, pororo. Es hora de jugar. Con amigos estar. Siempre va. Muy feliz. Pororo, 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 pororo. No. 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 Pororo, pororo, pororo. ¡Muy bien! Perfecto. Así que era para todos ustedes niños. ¡Muy bien!